No importa y se los digo, se los digo con toda claridad, me importa en absoluto lo que dicen las normas laborales, en absoluto, en esta situación no me importa. ¡Fíjense! 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 Hay personal que forma parte de nuestras instituciones, que políticamente está en la acera de enfrente. Cero deliberancia, cero deliberancia. Yo no acepto que aquí nadie venga a hablar mal de la revolución, que nadie venga a criticar a Nicolás, que nadie venga a hablar mal de comandante Chávez. No acepto. No acepto. No acepto militantes de partidos fascistas. Quien quiera ser militante en el Estado Popular de ese partido fácil, que después de eso, que renuncie. Porque si no renuncie, yo mismo lo debería votar. No acepto. No acepto. No acepto. Gracias por ver el video.